Automovilistas que acuden a realizar trámites en el módulo especial de Tlaxcala de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, reconocieron la implementación de protocolos sanitarios para el cuidado de su salud y la agilidad en la atención de servicios. Yassar Pérez realizó un canje de placas, pues este módulo atiende a todos los ciudadanos que se encuentran al corriente en sus pagos de refrendo hasta 2019 y que van a realizar su canje de placas y pago de refrendo 2020. Muy bien, no hay saturación, la atención es bastante rápida, aunque entre uno por persona no es nada tardado, es bastante rápido y muy bien por parte del Estado en tomar este tipo de medidas. Octavio Otero, quien acudió a realizar el pago de refrendo, invitó a los ciudadanos a verificar sus documentos antes de acudir al módulo. Que vengan preparados, que más que nada busquen la información que necesitan para no estar dando vueltas, que den con su cubrebocas y que sigan los protocolos de atención aquí. En tanto, Germán Cuamazzi calificó como positivas todas las medidas sanitarias que estableció la secte para reanudar de forma gradual sus actividades. Está perfecto, ya abrieron con todas las medidas, están atendiendo muy rápido y con todas las prevenciones que deben tomarse. Este módulo especial, ubicado en el bulevar Ocotlán, Santana, en el interior de la Plaza Comercial, conocida como Soriana Hiper, opera de lunes a viernes de 8 a 15 horas y sábados de 8 a 14 horas. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!